estamos además un gusto poder saludarles cualquier parte del mundo que usted va a ver este vídeo buenos días buenas tardes no sé buenas noches en qué parte lo vas a ver porque tenemos mucha gente que lo miren en diferentes partes del mundo yo esta vez quiero mostrarles este vídeo que agarré un par de días fue un enjambre que estaba muy alto un enjambre que agarre lo agarre en otra caja cuando vine acá lo cambié de caja lo traje aquí al solar de mi casa donde tengo mi meliponario también solar de mi casa tengo también un enjambre acá que usted también pudo ver el vídeo ya de este enjambre de este otro que también ha visto el vídeo y este otro que tengo acá este como le digo lo agarre en otra caja lo traje acá no le pude agarrar la reina los enjambres siempre bueno cuando se agarran enjaular la reina pues yo como no le pude a la reina lo que se fue poner un piso nuevo y un escritor usted lo puede ver hay un escritor de reina la abeja entra por debajo del excluidor y entra arriba porque así la reina no puede salirse entonces yo ya que vengo vengo a revisarlo a ver si tenis y si tenis y traía la reina yo le puse cría tierra porque qué cosa porque no tenía reina que sea reina pero si cuando lo cautelé este pudo ver cómo ingresaba a la caja tenía reina me imagino yo pero yo por miedo y como no la puede ver como mucha abeja tenía era enorme verdad ya ahorita vamos a revisarlo a ver cómo cómo está por dentro y vamos a ver si tiene postura o si está haciendo celdas vamos a ver el árbol es enorme donde estamos hemos estado alimentando y lo pegamos la alimentada bien amigos estoy grabando solo me está costando un poco pero si la reina no la ha podido ver pero si ya le vi de cría tierna no se la voy a mostrar porque no alcanza a captar si hay todo eso que es cría tierna no se las puedo enseñar bien ya para la reina lo encontraría mucho entonces si tiene reina es un enjambre enorme bueno como decía ahí está el escritor al asiento la abeja entra por debajo del escritor y entra acá luego se la ha quitado porque si vimos que tiene reina este enjambre es enorme para vernos como ustedes no miran el vídeo pero ya recogidos así se miran pero si es grande tiene tres seis marcos llenos de abejas ya usted puede ver que la acera la está empezando a trabajar un poco a pesar de que estamos en invierno la está trabajando por el alimento grande bueno este fue el pequeño vídeo me cuesta mucho a mí solo me cuesta bastante no les pude mostrar la cría meramente bien pero si les aseguro que tiene cría tierna ya de la reina que tenía el núcleo que tenía la enjambre es el enjambre que capturamos como le digo la enjambre cuando se capturan es bueno captura la reina gente que mata la reina yo no acostumbro eso y la reina las dejo a veces son reina nueva nunca son reina es casualidad que sea una reina vieja siempre que se capturan enjambres traen reina nueva yo se las dejo lo recomendable es encontrar la reina y encerrarlo unos dos tres días se pueden enjaubrarlas para que así hay menos riesgo que se vaya a ir de la hambre a mí casi mente que nunca se me han ido los que he capturado pero por seguridad yo le pude ya puesto el escritor ahí siempre que hacemos un vídeo siempre quiero que estén mira los vídeos de lo que de las revisiones de captura y todo a veces los incomoda grabar vídeos porque a veces andamos solos pero si lo que tratamos siempre como les he dicho no competir con nadie ni ser mejor que nadie no que siempre ayudarlos a nosotros nosotros no somos un grande apicultores pues sabemos algo no yo sé que las personas que se inician en este mundo tan maravilloso les sirve mucho nuestros vídeos y así se las personas que sabemos que nosotros aceptamos los consejos siempre que usted los haga los consejos con el nuevo respeto posible nosotros eso es lo que buscamos ayudarlos nosotros porque cuando nosotros iniciamos era muy difícil pues nosotros por este medio de del youtube facebook así fue como nos ayudamos bastante y sé que a muchas personas ayudamos con estos vídeos y siempre les invito a que se suscriba a nuestro canal si no lo he hecho todavía para que así cuando subamos un vídeo y a usted le llegue la notificación porque hay vídeos que sé que le van a servir no tenemos muchísimos vídeos seguimos grabando vídeos y le van a servir y si usted cree que no le puede ser después no lo mire y así que dale like también a nuestros vídeos y gracias por ver nuestros vídeos